¿Te has sentido traicionado por Yolanda Díaz? Yo creo que todos los hombres somos machistas. ¿Qué opinas, no? Sobre, por ejemplo, el Frente Obrero. Fuerzas políticas como el Frente Obrero al final están más cerca del fascismo que de la emancipación. La política, ese tema capaz de hacer vibrar a cualquiera y más aún en el seno de una sociedad tan crispada como en la que vivimos hoy en día. No obstante, no todo lo relacionado con la política tiene que ser estrictamente negativo. Esta ciencia social también ha conseguido dar lugar a grandes debates, conversaciones, charlas o entrevistas como la que, por ejemplo, tendremos a continuación. En ella abordaremos algunos de los temas de rabiosa actualidad dentro del ámbito de la política. Por ejemplo, la irrupción de Sumar como uno de los nuevos partidos de izquierda. ¿El futuro de Podemos realmente desaparecerá? ¿Será absorbido por estos primeros? ¿Qué sucede con la derecha en España? ¿Tenemos considerarlos fascistas? ¿O incluso qué papel juegan la irrupción de las nuevas izquierdas como, por ejemplo, el Frente Obrero? Pues bien, para responder a estas preguntas cuento con un invitado más que especial. Él es escritor, politólogo, profesor y además uno de los altos cargos y las cargas visibles de la formación política Unidas Podemos. Estoy hablando ni más ni menos que del profesor Juan Carlos Morevero. Eso sí, espero, queridísimo espectador, que no te tomes esta entrevista como algo que no es. Con esto, no pretendo influenciar ni movilizar el voto de absolutamente nadie, sino simplemente conceder un espacio para la libertad y la opinión de personas con distintas situaciones. Dicho esto, doy paso a la entrevista. Yo soy Rubén, esto es Minuto 100.0 y hoy tenemos a Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos, trabajando. Muy bien, muchísimas gracias por participar, por colaborar en este proyecto, en Minuto 100.0. Yo normalmente habituo a preguntar a mis invitados, como primera pregunta inicial, un poco quiénes son y a qué se dedican. Pero en tu caso, yo creo que esa presentación la podemos obviar. Así que quería proponerte otra idea para inicio y es que hicieras un ejercicio de reflexión, de retrospectiva. Todos sabemos que has sido una de las grandes figuras de Unidas Podemos, una de las grandes figuras de la política en nuestro país. Así que me gustaría preguntarte si te sientes orgulloso de tu paso por la política. La pregunta no es sencilla porque la política es un espacio de conflicto, es un espacio de confrontación. La política es polis, que es de donde viene la palabra, pero también es polemos, es conflicto. De hecho, siempre le pregunto a mis alumnos que habría que quitarle a una sociedad para que no hiciera falta la política. Y habría que quitarle el conflicto. En una sociedad sin conflicto, en una sociedad de ángeles, no haría falta la política. Por tanto, hacer política es confrontar. Y por tanto, si encima la haces desde la izquierda, que confrontas a los poderosos, es ingenuo no pensar que los poderosos, en cuanto puedan, te van a dar zarpazos. Y bueno, pues en América Latina los zarpazos, o en Asia o en otros lugares, los zarpazos son de muerte. Es decir, directamente te ejecutan. Los amigos del PP en América Latina, los Uribe, los Duque, los Peña, Calderón, tienen detrás entramados donde se han asesinado a los opositores de izquierda. Y aquí en España, en Europa, es más complicado que te maten. Está mal visto. Intentan matarte civilmente. Y entonces, pues es invariable que cuando uno hace política y desafía al poder, pues que te lancen zarpazos. Por eso te decía que cuando uno hace política, no es como cuando uno desarrolla una profesión e intenta hacerlo lo mejor posible y su manera de relacionarse con los demás es aportar libros, reflexiones, transporte, reposición, extracción de minerales o lo que sea. O cuidados. En el caso de la tarea política, que yo siempre la he vivido como un plus a mi profesión. Yo soy un profesor de ciencia política, pero que siempre ha entendido que no basta diseñar los platos, sino que también hay que de alguna manera cocinarlos para ver si lo que planteas tiene algún viso de realidad o es solamente masturbaciones mentales. Entonces, seguramente, y para contestar ya de manera concreta tu pregunta, todos los problemas que hemos tenido en el desarrollo de la política práctica en Podemos es una señal también del éxito de una formación política que ha recibido todo este tipo de ataques y de confrontaciones porque seguramente ha metido el dedo en el ojo a los poderosos. Y la conclusión es que, bueno, por un lado estoy contento y orgulloso en la medida en que hemos logrado cosas que eran imposibles en España. Creo que se han roto tabúes. Cuando rompes un tabú ya lo siguiente va a ser más fácil. Cuando rompes el tabú de que la izquierda entre en el gobierno. Cuando rompes el bipartidismo. Cuando incorporas a la izquierda vasca y catalana al gobierno de España. Cuando colocas los derechos de las mujeres en el primer plano. Cuando rompes la imposibilidad de decirle a la Unión Europea que las cosas no son así. La Unión Europea termina reconociéndote que había que poner un tope al gas. Que hay que poner un tope a los alquileres. Que hay que subir los salarios mínimos. Cuando haces esas cosas, ya digo, de alguna manera has roto. Has roto con tabúes. Has desafiado a los poderosos. Has desafiado a los dioses. Y los dioses te castigan. Y esa es la parte dolorosa. Pero la parte que lo compensa es saber que los que vengan detrás lo van a tener un poquito más fácil. Hablabas de confrontar a los poderosos. Lo que pasa es que lo que sucede ahora mismo es que precisamente Podemos está en el poder. Está en el gobierno. Entonces quiero aprovechar esta idea para hacerte otra pregunta. Cuando nace Podemos, yo creo que nace un poco con la imagen colectiva de que es la izquierda más progresista en nuestro país. Es una izquierda que está más a la izquierda del PSOE. Que traza algún tipo de relación con partidos comunistas tradicionales en nuestro país. Pero parece poco a poco que ese espacio relacionado y cercano al comunismo que ocupaba Podemos se ha ido desligando. Estamos viendo cómo últimamente nacen nuevas formaciones políticas que sí que reivindican de manera más activa esta idea marxista, esta idea comunista. Y me gustaría preguntarte qué opinas sobre, por ejemplo, el Frente Obrero, que ahora tiene una gran repercusión en las redes sociales. Y si crees que realmente el Frente Obrero ha desplazado a Podemos en el ámbito del comunismo. Fíjate, hay como varios errores de concepto en tu pregunta. El primero, que no es menor, es confundir el poder con el gobierno. Que eso es algo que explicamos en el primer año de la carrera de Ciencias Políticas. Te invito a que nos visites. Yo soy economía. El poder está en otro lado. En unas elecciones ganas un gobierno, pero no ganas el poder. El poder está en el control de los medios de comunicación, de los bancos, de las instancias intermedias, de las universidades, de las jerarquías de las iglesias, de los palcos de fútbol, de las grandes constructoras, de los fondos buitre. Y pretender que gobierno y poder es lo mismo, es de una ingenuidad enternecedora. Y ya se lo decía Lenin a Kautsky en su famoso libro La revolución proletaria y el renegado Kautsky. Entonces, a menudo quienes tienen la ensoñación de que cuando tú ganas el gobierno, ya puedes hacer lo que te dé la gana, no han entendido absolutamente nada. Y al final es la típica izquierda que es muy funcional al sistema, porque es la izquierda que nunca cambia nada. Es la izquierda que hace malos diagnósticos y, por tanto, es la izquierda que el poder siempre quiere. Es decir, que la única izquierda que ha molestado en España, la única, ha sido Podemos. La única. Nunca ha molestado Izquierda Unida, salvo en un momento con Anguita, pero rápidamente por eso le atacaron tan fuerte. Y después, lo que desea siempre el poder y por eso los tolera, incluso les alimenta, son izquierdas folclóricas, que a menudo están más cerca de la extrema derecha que de la extrema izquierda, como le ocurre con excesiva frecuencia al frente obrero, que te les encuentras compartiendo diagnósticos, incluso compartiendo ataques y odiando más a la izquierda que a la derecha. Y, por tanto, no forman parte de lo que supuso el nacimiento de Podemos, porque Podemos nace entendiendo que el 15M es una suerte de que se vayan todos. Y todas las fuerzas políticas que en ese momento estaban operando se convierten en inválidas. Tanto el PP como el PSOE, pero también Izquierda Unida. Yo creo que, en términos más teóricos, la izquierda clásica desaparece en los años 80 y 90. Es derrotada. Y, por tanto, hay que reinventar una izquierda diferente. Y la izquierda que sigue mirando con el retrovisor no va a ningún lado. No la apoya nadie, no quiere gobernar, solamente quiere mantener una cierta posición simbólica, no mancharse las manos, hacer un discurso muy autorreferenciado de la pureza ideológica, pero que no transforma nada. Y a esa gente Marx, si se levantara de su tumba, les patearía el trasero por inútiles. Porque de lo que se trata no es de interpretar el mundo, como decía la tesis 11 sobre Feuerbach, sino de transformarlo. Y, por tanto, una izquierda que no transforma nada es una izquierda inútil. El segundo error conceptual de lo que más planteado es hablar de la idea marxista, de la idea comunista, como si eso fuera homogéneo. Marx nunca toleraría que se hablase del marxismo porque él nunca dejó una obra que pudiera merecer ese nombre. Hablar del marxismo es un invento stalinista que lo llama marxismo-leninismo y que fuerza realmente el propio pensamiento de Marx, que es un pensamiento muy inconexo, es un pensamiento que va evolucionando. Y te diría que no tiene nada que ver el primer Marx con el último Marx, que sobre todo el último Marx está más cerca de esa afirmación que hace a Paul Lafargue criticando a los marxistas franceses, diciendo, si eso es ser marxista, yo no soy marxista. Entonces, seguramente si Marx se levantara de su tumba, le diría a los tontorrones que utilizan una interpretación mecanicista y torpe de su pensamiento, les diría, yo no soy marxista. Cuando Podemos nace, tiene claro que nace diciendo que no es el 15M, porque el 15M es un movimiento destituyente donde hay diferentes personas y lo que hacía falta en España era convertir ese vapor destituyente en un vapor constituyente. Y en ese sentido, entendimos que la palanca que había transformado las cosas en América Latina era la palanca gubernamental. Es decir, que si no tenemos el poder y tampoco tenemos el gobierno, no quedan espacios para transformar nada, sobre todo en un momento histórico donde la clase obrera se ha fragmentado y donde el sentido común se ha hecho neoliberal, donde todos somos de alguna manera zombies. Y hacía falta transformar desde la palanca gubernamental determinadas condiciones de vida que ayudasen a que la gente entendiera que vives mejor con 1.050 euros de salario mínimo que con 735. Y que en ese salto, en cosas que realmente transforman la vida de la gente, como es la subida del salario mínimo, podrías transformar las cosas, igual que construyendo una ley de memoria, igual que teniendo acceso a radiotelevisión española, solamente para que fuera plural, no para que hiciera una televisión de partido como ha hecho siempre el PSOE o el Partido Popular. Todos esos elementos implicaban la necesidad de operar en el boletín oficial del Estado y, por tanto, había que gobernar. Y, por tanto, cuando nace Podemos, nace como una fuerza que quiere gobernar, pero que no es ingenua. Sabemos que estar en el gobierno no implicaba poder cambiar radicalmente las cosas porque no es verdad. Es decir, porque tú heredas el Estado, en primer lugar. Heredas un Estado con funcionarios, con militares, con jueces, con protocolos, heredas una constitución, heredas las leyes y, si todo eso no funciona, no bastara, heredas también las deudas del Estado, heredas un entramado internacional que no te deja apenas espacio para transformar las cosas y operas en un marco donde hay una derecha que se está yendo cada vez más hacia la extrema derecha en todos los países del mundo. Es decir, no estás operando contra una derecha democrática, sino contra una derecha que ha decidido romper con el marco democrático. Y tenemos la paradoja de que es la izquierda, a la cual no le basta el modelo para conseguir sus objetivos, la que está defendiendo la democracia liberal, mientras que es la derecha, que es la que se beneficia de las desigualdades que permite este modelo de democracia liberal, la que está yendo contra la democracia liberal a través del lawfare, a través de las fake news, incluso en muchos lugares a través de golpes de Estado otra vez. Es decir, que cuando la izquierda ha renunciado a la lucha armada, porque entiende que es una locura y por tanto es leída como terrorismo, es la derecha la que está asumiendo la lucha armada a través de sectores antipatriotas en diferentes países que están forzando, ya digo, golpes de Estado. Y ahí tenemos los intentos de golpe en Brasil, el intento de asalto del Capitolio en Estados Unidos, ahí tenemos el golpe de Estado en Bolivia, el golpe de Estado anterior en Paraguay, y los intentos de golpe constantes que estamos viendo. La conclusión de todo esto es que Podemos no se rasga las vestiduras por no poder transformar radicalmente el modelo capitalista, porque la lectura ya la hicimos antes de empezar esta aventura. Es decir, quien diga que tiene una alternativa global al modelo capitalista está mintiendo. Sabemos todo el daño que hace el sistema capitalista, sabemos todo el dolor que produce, el más evidente, el medioambiental. Sabemos la explotación de los países del sur, sabemos la dictadura del capital financiero, todo eso lo sabemos. Pero no tenemos cuál es el modelo alternativo y por eso, igual que los ecologistas, no cometen el error que han cometido durante mucho tiempo de pensar que vas a chasquear los dedos y cambiar radicalmente el modelo, porque no es factible, no es posible, no es real. Y lo que haríamos es conseguir lo contrario. Nosotros entendemos que hay que ir caminando hacia fórmulas post-neoliberales que nos vayan ayudando desde ese post-neoliberalismo a superar el modelo capitalista poco a poco. Porque si tú no cambias el modelo capitalista en las conciencias de la gente, si no es la gente la que se da cuenta de que el modelo capitalista genera devastación medioambiental, desigualdades, guerras, violencia, alienación, depresión, si la gente no lo entiende, va a ocurrir como en los años 30, que en vez de conseguir el empeoramiento de las consecuencias, el advenimiento del socialismo, lo que trajo fue el fascismo. Y por eso, fuerzas políticas como el Frente Obrero al final están más cerca del fascismo que de la emancipación. Y por eso, constantemente, meten la pata y los ves intentando golpear a mítines de Podemos, en cambio no van a golpear un mítin de la derecha. Y por tanto, al final, son como los tontos útiles de los que no quieren realmente cambiar el sistema. Muy bien, gracias por tu respuesta, Juan Carlos. Yo solo por añadir una aclaración, cuando hablaba del gobierno y del poder, me refería a un poder que es mandato constitucional, que es la potestad ejecutiva que está reconocida en la propia Constitución y que evidentemente sí puede ejercer el gobierno y no la oposición. Pero ahora que hablamos de izquierdas y de todo este ámbito, hay un tema sobre el que es evidente que hay que hablar, que es la irrupción de Sumar. Yo creo que todos estamos al tanto. El otro día comentaste algo sobre la entrevista de Jordi Évole y de Yoranda Díaz. Así que te quería preguntar qué opinas de lo que está haciendo Yoranda Díaz con Sumar. ¿Te has sentido traicionado por la acción de Yoranda Díaz? Mira, en el horizonte de España está el peligro de que gobierne la derecha con la extrema derecha. Unos tipos que entienden que el julio del 36 fue lo correcto. El golpe de Estado donde esos militares traidores a la patria se levantaron con apoyo de otros sectores del ejército, de la iglesia y de la banca, etc. Entonces, tenemos en el horizonte de España la posibilidad de que nos gobiernen mermados democráticos. Con todo lo que se implica. Estamos viendo lo que está pasando en Murcia, estamos viendo lo que está pasando en Andalucía, donde puede encargarse Doñana, por ejemplo, pero también donde están desapareciendo los derechos de las mujeres, de las minorías. En Madrid no tenemos prácticamente acceso a la atención primaria. Yo he pedido cita hace una semana y me la han dado para enero, para una cuestión de traumatología del hombro, para enero. Entonces, el riesgo que tenemos en nuestro país es duro. O sea, es un riesgo que no podemos banalizarlo, a no ser que seamos unos irresponsables. En ese sentido, por el sistema electoral español, donde tenemos un sistema heredado del franquismo, en la Ley para la Reforma Política del 76, se diseñó un sistema electoral basado en provincias con un número mínimo de escaños y donde, al haber un mínimo, bueno, pues el escaño es muy barato en sitios pequeños, muy controlados clientelarmente por el PP y en algunos lugares por el PSOE, pero más por el PP. Y ese diseño que se hizo durante la transición se mantiene a día de hoy, donde los votos, o sea, a los escaños le cuestan mucho más votos a la izquierda que a la derecha, invariablemente. Y eso es también lo que explica, porque esto además se multiplica en el Senado, por qué el Senado se convierte a menudo en una cámara de freno de las transformaciones, porque ese mayor peso de lo rural, con esas redes clientelares que el PP las ha construido muy bien desde el siglo XIX, aunque no existiera el PP, esas redes caciquiles, bueno, hacen que, si vamos separados, la posibilidad de que triunfe la derecha es mayor. Y, por tanto, no hay que detenerse tanto en palabras gruesas como la que acabas de utilizar, porque esa te puede producir a ti satisfacción de pensar que tienes de alguna manera las claves, de algún tipo de pureza doctrinaria, pero que no sirven para realmente parar en los pies al fascismo. Y, por tanto, yo entiendo que no pueda en la ducha cantar canciones tristes a los traidores, pero no sirve para absolutamente nada. Y a mí me interesa mucho más ver cómo podemos realmente sumar y ver dónde se ha equivocado el equipo de Yolanda Díaz para generar un distanciamiento que no es positivo. Y, por tanto, mi gran interés es cómo lograr que Yolanda Díaz y su equipo entienden, más allá, por ejemplo, de la información que ha salido del CIS, dándole un 10% a su madre y un 6% a Podemos, más allá de cómo hace empezarnos las cosas, que leer el CIS es como leer un horóscopo donde te pueden interesar los arquetipos pero sabes que son mentiras. Sí que me interesa que podemos, no deja de ser, ya digo, incluso en esa encuesta con todos sus problemas el 6%, por tanto, es el elemento central de las fuerzas de esa izquierda no bipartidista. Y, por tanto, yo creo que la conclusión que hay que sacar es que Yolanda y su equipo tienen que darse cuenta de que Podemos es la fuerza más importante de ese espacio y que, por tanto, no tiene sentido escuchar a los demás si no escuchas a Podemos, que es un poco la reclamación que Podemos le está haciendo, ¿no? Escucha. Entonces, yo mi recomendación a Yolanda es que escuche a Yone Belarra, que es la secretaria general de ese espacio, que se olvide de Pablo Iglesias, ¿no? Que se olvide, ¿no? Que lo saque de su radar porque Pablo Iglesias es ahora mismo un comunicador, no tiene responsabilidades en Podemos y que entienda que la demanda de toda la ciudadanía progresista es hacer todo lo que podáis para que no venga a la derecha y la extrema derecha y las sensaciones que no se está haciendo todo lo que se podría hacer. Ahora que hablabas de lo de Pablo Iglesias, imagino que verías en el programa de Évole cómo Yolanda Díaz trataba a Pablo Iglesias y a Sánchez como personas con comportamientos machistas. ¿Crees que esto es cierto? Mira, yo creo que todos los hombres somos machistas porque el patriarcado está en los tuétanos de nuestra sociedad y yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es entender que si eres hombre pues seguramente eres machista. Incluso los que tenemos marcos teóricos para no serlo pues muchas veces nos pesa nuestra formación nos pesa los privilegios que te brinda la sociedad por el hecho de ser hombre igual que por el hecho de ser blanco o por el hecho de ser clase media y ya no te digo si eres rico. Entonces las desigualdades de género, de clase y de raza siempre están ahí pesando y por tanto creo que quien las niegue pues tiene menos herramientas para superarlas. Entonces yo prefiero pensar que sí que yo soy machista que meto la pata y que no estoy a la altura de lo que sí que entiendo en términos teóricos pero luego en la práctica bueno pues siempre o siempre termina fallándote porque te olvidas cuando montas una mesa cuando vas a una charla y en la mesa no hay mujeres o no hay casi mujeres yo qué sé en términos generales pues siempre funciona ese tipo de realidades y sobre todo también cuando la gente tiene poder cuando la gente tiene herramientas de poder como la capacidad de influir en alguien o conseguir que alguien haga algo esas situaciones de poder es donde realmente las condiciones de clase de género y de raza se manifiestan de manera más clara y por eso estamos viendo también episodios donde hay gente que tiene poder en la universidad o en donde sea o en un plató o en una redacción o en un hospital o en una escuela o en una iglesia la gente que tiene poder siempre termina ese poder convirtiéndolo en una explotación de género de raza de clase también de edad es decir que eso nos obliga también a que si somos demócratas limitemos el poder ¿no? dicho esto pues como son hombres y tienen poder pues tanto Pablo Iglesias como 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 Pedro Sánchez pues seguramente tienen comportamientos que no son los 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 que marcos teóricos nos gustaría en términos de género de raza y de clase ¿no? Ahora bien la afirmación ¿no? de Yolanda Díaz de que la izquierda es lo peor que la izquierda es la más machista pues hombre me parece que es exagerada ¿no? e injusto o sea que si tú afirmas que le queda mucho trabajo por hacer a la izquierda en términos de de feminismo te diría muchísimo ¿no? ¿es la izquierda más machista que la derecha? pues me temo que no me temo que no sobre todo porque en el momento en que tú habitas en la izquierda tienes la sensibilidad frente a las desigualdades y aunque te cueste más lo tienes en el marco teórico lo tienes en los programas electorales lo tienes en la asunción de de listas cremallera lo tienes en en la necesidad de saber que tienes que respetar ¿no? a las a las compañeras es decir vas también educando más ¿no? este tipo de cuestiones cosa que la la derecha no están no existe ¿no? entonces creo que es un poco exagerado ¿no? para para plantear que tú eres mejor tengas que como las palomas que levantan el vuelo que tengan que pagar a los que están abajo ¿no? entonces es innecesario y seguramente esa afirmación concreta pues pues era innecesaria ¿no? porque daba la sensación de que de que ella estaba echándose muchas flores encima mientras que todos a su alrededor pues eran una cuerda ¿no? de indeseables y eso pues tampoco es algo que ayude ¿no? a construir un marco unitario que es el que necesitamos antes comentabas el peligro el hipotético peligro del triunfo de la extrema derecha en España me imagino que por extrema derecha te referirás a Vox o a una posible un gobierno de coalición entre Vox a Vox pero creo que en Madrid el comportamiento de Díaz Ayuso va caminando también hacia la extrema derecha ¿no? bien pues no hay uno no encuentra grandes diferencias ¿no? entre Díaz Ayuso y la gente de Vox precisamente por ese tema te quería preguntar porque me da la sensación de que muchas veces desde los sectores de la izquierda más progresista de nuestro país hay una desvirtuación muy peligrosa de la palabra facha ¿no? como para identificar a un colectivo por facha y en muchas ocasiones da la sensación de que facha es todo aquel que no piensa como tú entonces me gustaría me gustaría preguntarte si crees que realmente la izquierda progresista en nuestro país ha hecho que se desvirtúe el término de la palabra facha hay un problema con los conceptos en la ciencia política y es que como se popularizan pierden su eficacia ¿no? es decir que las palabras son membranas donde lo que está dentro de la membrana es la palabra y lo que está afuera no es entonces si todo es facha si todo es política si todo es economía si todo es pues al final nada es nada ¿no? entonces nadie te va a decir oye estás de esos ribonucleico ¿no? en cambio no tomes partido esa filosofía política no me gusta no me hagas una revolución no eres demócrata no seas autoritario es decir hay una confusión donde al final es muy complicado si ya la ciencia política tiene enormes dificultades para definir el fascismo enormes dificultades es decir no hay acuerdo de hecho no hay acuerdo y los grandes llega hasta el punto de que grandes teóricos como Gentile te va a decir que ni siquiera el fascismo de Mussolini era fascismo entonces al final dices pues qué complicado es que si no puedo definir algo lo intuyo pero no puedo al final saber en qué consiste ¿no? y creo que es un problema porque porque si tú no defines bien las cosas pues tampoco las puedes ver con claridad y cuando tú no ves las cosas con claridad se difuminan y tienes más dificultades para combatirlas ¿no? es verdad que uno intuye elementos de autoritarismo uno intuye elementos de donde notas que le sobra la igualdad uno intuye que hay momentos desde la Grecia clásica hasta la actualidad que tenemos noticia donde siempre hay una tensión ¿no? entre minorías que obtienen algún tipo de privilegio y mayorías que no lo tienen ¿no? y esa confrontación las mayorías reclaman democracia es decir el poder del demos del pueblo aunque hay un error ya en el concepto porque el demos es uno mientras que hay muchos demos y por tanto la propia concepción del demos ya desde la Grecia clásica es problemática ¿no? porque porque quiere ahormar unificar ¿no? y entonces frente a eso sí que hay una unificación eso se ve muy claro en los libros de un tipo muy lúcido pero que fue conduciéndose hacia posiciones muy reaccionarias que es Antonio Escotado ¿no? donde en su libro sobre el comercio como él siempre plantea que los que reclaman igualdad son unos parásitos que lo que quieren es beneficiarse del éxito que tienen algunas minorías esa tensión existe siempre ¿no? entonces ¿qué ocurre? que a lo largo sobre todo del siglo XIX y el XX esos elementos llamémoslos liberales ¿no? que quieren mantener la libertad negativa la libertad de hacer lo que tú quieras que no interfiera el poder en tu caso que iban chocando con los que defienden la libertad positiva es decir la libertad que te permita y te capacita de ser ciudadano educación pública sanidad pública vivienda pública porque si tú no tienes esos elementos no puedes ejercer tu ciudadanía entonces esa tensión ya digo que la rastreamos del mundo griego hacia la actualidad y que si ahí a Berlín la resume en la idea esa de libertad negativa y libertad positiva la libertad liberal y la libertad socialista de alguna manera ha ido mestizándolas ¿no? y entonces el liberalismo se ha ido haciendo democrático y la democracia se ha ido haciendo liberal ¿no? pero en momentos de crisis el liberalismo renuncia a la democracia porque su su esencia es económica y por tanto si tú no puedes satisfacer tus necesidades económicas en el mercado pues vas a intentar satisfacerlas políticamente a través de algún tipo de autoritarismo ¿no? entonces claro hay una gran familia de autoritarismos donde está la ley Mordaza y está la ejecución ¿no? de los presos pero es un continuum donde uno es exagerado ¿no? donde te detienen y te matan y otro es donde te multan o te encarcelan por protestar ¿no? entonces forma parte de la gran familia yo creo que no debiéramos discutir mucho en la discusión o sea no debiéramos discutir mucho en la definición ¿no? porque entonces nos desencontramos ¿no? y yo creo que como dice algún autor hay problemas que no se solventan nunca en la teoría sino que se solventan en la práctica ¿era socialista en la Unión Soviética? pues puedes estar toda la vida discutiendo ¿no? lo que está claro es que cuando se cae el muro de Berlín no está el pueblo ahí sosteniéndolo y por tanto bueno pues en la práctica se ha respondido a esa pregunta es decir el pueblo no estaba con el gobierno supuestamente socialista de Erich Honecker por tanto vuélvete loco dándole todas las vueltas que quieras a la definición de socialismo que es un socialismo sin pueblo y un socialismo sin pueblo dices hombre pues parece no parece muy muy sensato ¿no? o sea puede ser socialismo en tu cabeza pero luego no ejerce la conclusión es que es verdad que utilizar con frivolidad las palabras pues al final no sirven para nada ¿no? y si es un facha Josep Piqué Aznar Mussolini Hitler Díaz Ayuso Abascal Endongo Negro de Vox y los del Frente Obrero pues al final pues dices pues ya no sé muy bien de qué me estás hablando ¿no? es decir que sobre todo ya digo yo ahí me quedaría con las grandes intuiciones de si respetas ¿no? los otros los puntos de vista de los demás si eres un demócrata con todas sus consecuencias si consideras ¿no? que hay que repartir de una manera equitativa las ventajas de la vida social y entonces en ese marco entre autoritarios y demócratas creo que tenemos más posibilidades de encontrarnos que lanzando los adjetivos facha bolivariano autoritario comunista porque al final ahí solamente ganan realmente los jefes del ruido ¿no? la discusión comunismo libertad ¿no? de Díaz Ayuso es una mentira que solamente vale para para construir con brocha gorda ¿no? un marco donde caben en el mismo lado Venezuela Joe Biden la socialdemocracia europea Podemos los anarquistas los ecologistas ¿no? o los pensionistas ¿no? y en el otro lado están los buenos y por tanto vivimos en un mundo como yo escribía en un libro en el gobierno de las palabras donde hay un robo del diccionario y ese hurto del diccionario nos dificulta pensar mira pues es una es una sección y son preguntas de sí o no entonces te enumero las preguntas de sí o no y sin justificación a no ser que quieras justificar alguna en concreto me das tu respuesta ¿te parece bien? me parece bien perfecto pues empezamos en primer lugar ¿ganará la derecha las próximas elecciones generales? no necesariamente ¿será Yolanda Díaz la primera presidenta de nuestro país? me gustaría ¿Podemos será absorbido por su mar? es casi imposible ¿Podemos es un partido comunista? no ni por asomo ¿sigues vinculado de algún modo a Podemos? por supuesto ¿tienes alguna información que si la revelaras haría temblar el mundo de la política? no ¿necesita reforma la ley del solo si es sí? la ha reformado hoy vergonzosamente el Partido Socialista con apoyo del Partido Popular para no cambiar absolutamente nada sino solamente darle una alegría al PP es un día muy triste es decir que crees que no hace falta reforma las leyes como le pasó a Zapatero necesitan tiempo para sentarse y ajustarse y por tanto la fiscalía ha dicho que no había razón de fondo para rebajar las condenas pero hay jueces que lo hacían y eso ha generado una respuesta de decir bueno pues vamos a subir las penas para que los jueces no tengan la posibilidad de hacer esa tampa pero la van a volver a hacer es como cuando cambias el delito de sedición y Marchena se las compone para para seguir golpeando al independentismo catalán es decir que una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia es la democratización de la justicia los jueces se acostaron franquistas y se levantaron demócratas y seguimos arrastrando mucho de esos lodos estos barros pues última pregunta de si o no Sánchez en términos generales te parece un buen presidente no no me parece un buen presidente me parece mucho mejor que lo que había antes pero no creo que es un presidente francamente mejorable ¿te has sentido traicionado por Errejón? me he sentido decepcionado en la medida en que una persona inteligente que hubiera esperado sus tiempos y no se hubiera dejado embelesar por los cantos de sirena de los que le decían eres el más listo eres el más guapo y que al final te llevaron a romper el Ayuntamiento de Madrid a no ganar la comunidad a romper Podemos a que entraran 52 diputados de la extrema derecha en el Parlamento y él sacar un escaño un escaño y por tanto a veces la gente es tan tan lista que hace estupideces ¿y te has sentido traicionado por Yolanda Díaz? No ni mucho menos no es Yolanda lo que creo es que está cometiendo errores pero creo que son errores subsanables y por tanto como te decía al comienzo de esta charla las frases gruesas no creas que me gustan mucho Y ya por último San Carlos ¿volverás algún día a la política? No me he ido nunca de la política Muy bien pues con esa respuesta finalizamos esta entrevista Suerte con tu canal Suerte con tu esfuerzo y adelante que hace falta muchos microesfuerzos para que al final todo pobre sentido Suerte con todo Fenomenal Muchísimas gracias A los que nos estáis viendo gracias por verlo y nos vemos en el próximo programa Muchas gracias ¡Gracias!